Nuestro loco papá, perdón, muero. Ay, niño, yo los amo también. Ay, me alegro no estar sobre esta mesa de electrochoque. Aunque a decir verdad, me gustó estar acostado. Hola, homero. Ay, el rey, lloro de nuevo. Monstruo, tú no existes. Oye, nadie me llama monstruo y duda de mi existencia. El asombroso poder de la mente humana. Yo los mío, igual me van a... Oh, oh, no me preocupa, porque ya sirvieron a no demandarme por nada. ¿Dónde existía eso? En su boleto del estacionamiento. No marcó mi boleto. ¡Ah, qué madre! Me encanta, rey si existe. Así es, ahora exploraremos la extraña serie de eventos que llevaron a esta farsa trágica, pero divertida. Por el parche que uso, no pude ver a rey sentado en el bar. Solo lo vi a usted, comiendo y bebiendo. Y hablando solo. Diné, tú no me diste, porque yo estaba detrás de la chimenea. Creí que mi vista era perfecta hijilla. Ay, señor, y yo venerando dos falsos. Serenos morenos, ¿por qué en el granero del constructor vi a Homero hablándole al aire? Bueno, eso... Yo puedo contestar. He estado rastreando una ruptura en el entramado del espacio-tiempo. Lo que combinado con fragmentos de metal flotantes en el granero del constructor, crearon un agujero negro en miniatura. La anomalía se posicionó entre Homero y Valt, causando una lenta gravitatoria que absorbió la luz desplegada por Rey, el contratista. Eso parece... ¡Fastible! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!